Café con helado Café con helado, un gran invento. Es una manera de tomar café frío y usar además un montón de sabores que tenemos. Esta es una versión de ferné, menta y café. Algo bien italiano, bien rico y creo que nos va a gustar a todos. Esto es un helado que está hecho con ferné y menta. Lo que van a tener que hacer es una bochita por trago. El café va a ayudar a que el helado se diluya. Y no necesito estar usando una licuadora y escuchar el... A veces es más fácil usar una coctelera, las manos, revolver, que funciona igual. Tengo el café hecho, el helado, ahí. Mezclamos. Un poquito de almíbar. Ahí está. Y ahora sí, hielo. Hielo grande. Acá, muy importante, cubitos. Para que ese helado se pueda diluir bien, con la fuerza del hielo entero. Muy bien. Y para que este trago se mantenga frío, un poco de hielo. Hay que colarlo siempre para que el hielo usado quede. Ahí. Y lo vamos a decorar con un poquito de menta fresca. Flor de menta, ¿eh? Ahí está. Genial. Muy bien. A la foto. Luna. Gracias. 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 Gracias.